En este día de fiesta de Yesenia, nuestra hermana la más chiquita de la casa aquí donde mi papá estamos celebrando y el cumpleaños con un pastelito y vamos a cantar una canción con un vídeo que dice Lindo está la tarde, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Feliz cumpleaños, Yesenia Feliz cumpleaños, Yesenia Feliz cumpleaños aquí para Yesenia Aquí estamos, una tarde, una tarde alegre de cumpleaños Y ahí está el pastel El pastel Pastelito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños